Hola fans de la salud, para personas que padecéis de almorranas, pues os vamos a dar muy buenas soluciones y lo veréis como ustedes mismos se lo pueden solucionar. Mira, para no tener almorranas lo que hay es ir mejor de vientre. Si tenéis algún problema nos lo preguntáis y diremos qué soluciones hay para que el cuerpo elimine más mejor. Pero para las personas que tenéis almorranas y queréis solucionarlo porque es una molestia muy grande, tenemos aquí el castaño de indias y la vin roja, esto se coge un pedicito de cada uno y se deja de hervir, pues este un poquitín más y este un poquitín menos, pero más o menos entre uno y otro, 3-4 minutos se deja enfriar un buen rato y luego pues tomar dos tacitas al día, una a la media mañana y otra a media tarde. Esto mismo sirve para poner un compreso y un poquitín de miel tocando directamente a la zona afectada, que desinflama. Pero si queréis ir más rápido y estáis cansados de sufrir tanto, o echaremos al Regenpol, que esto es un aceite, que se pone directamente con el dedo, se unta un poquitín y ya veréis lo bien que estáis. Que vaya muy bien y no sea nada.